Tito Vallejo Smith es un gibraltareño de descendencia española e inglesa. Como investigador ha abordado diferentes facetas de la historia de Gibraltar, exceptuando las cuestiones políticas. La espeleología, la prehistoria y los temas militares son sus campos preferidos. Su trabajo trata de alejarse de otras líneas de investigación de autores foráneos, imprimiendo el sello de su origen y crianza gibraltareña. Actualmente se haya jubilado como funcionario del Ministerio de Defensa, donde trabajó durante más de 44 años. Es miembro de la Reserva del Real Regimiento de Gibraltar y de la Real Sociedad Geográfica, así como del Grupo de Estudio de Fortalezas de Gran Bretaña. Asimismo fue fideicomisario del Gibraltar Heritage Trust, Patrimonio de la Historia de Gibraltar durante 10 años. El diccionario llanito ha sido una nueva apuesta del servicio de publicaciones de la Delegación Municipal de Cultura, que cuenta con el patrocinio de Cepsa Cultural 2014. En este caso también se cuenta con la colaboración de la Asociación Fotográfica San Roqueña.